El jefe nacional del Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública estuvo esta semana en Pérez Celedón y analizó la situación que se vive alrededor de esta asignatura. Ha habido quizá una falta de comprensión y entendimiento por parte de muchos padres de familia que piden que sus hijos sean excluidos de la asignatura. Excluir a un chico de una asignatura como la educación religiosa es privarlo de una formación integral realmente porque un sistema educativo que se precie de una formación integral debe de apostar a la enseñanza, a la formación espiritual y trascendente de la persona. Aquí como en la mayoría de los centros educativos del país tenemos más o menos una cobertura del 80% en los centros en los que estamos establecidos dando educación religiosa. El jerarca lamentó que exista cerca de un 20% de estudiantes que no cursan la educación religiosa y fue claro que el programa establecido tiene que respetarse y va enfocado más en un tema de valores. Un 20% de los niños son privados de recibir esa formación, de compartir la experiencia de su propia fe con la experiencia de la fe de otros para crecer en el respeto, para crecer en la armonía, para crecer en la fraternidad. Entonces un llamado a los padres de familia de toda esta región para que envíen a los chicos al centro educativo a recibir educación religiosa y realmente cuando haya algún problema, alguna dificultad con el profesor o con lo que está enseñando pues sencillamente que se comunique con las autoridades porque para eso hay un programa establecido y ese programa es para abarcar, para abrazar la fe de todos los estudiantes. También hubo un acercamiento con los pueblos indígenas de la zona para poder llevar de una forma adecuada la educación religiosa en estas comunidades. Bueno, con las zonas indígenas nosotros también hemos sido conscientes y con el Departamento de Interculturalidad del Ministerio de Educación Pública hemos trabajado algunas sesiones con profesores de estas regiones dándole énfasis a la espiritualidad de los pueblos autóctonos y la espiritualidad cristiana. Cómo esa espiritualidad puede entrar en comunión, puede entrar en diálogo sin aplastarse, sin destruirse, sin excluir. Entonces en eso también estamos trabajando para que cuando se hable del cristianismo en las regiones autóctonas de los pueblos indígenas realmente sea una propuesta desde los valores que ellos tienen, cómo confrontarlos, cómo desarrollarlos, cómo hacer crecer, pero no de ninguna manera como una imposición. Durante todos estos días se celebró la Semana de la Educación Religiosa.